El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 14 de julio conmemoramos a San Camilo de Lely Sacerdote. Nuestro santo de este día nació en Bucchinaccio, en las proximidades de Pescara en Italia, en la familia de un oficial del ejército. Falleció a los 64 años de edad en Roma. Tras la temprana muerte de su madre, San Camilo pasó su infancia bajo cierto abandono, al igual que su padre se hizo soldado, entrando en el servicio de la Serenísima República de Venecia entre los años 1569 y 1574 en la guerra contra los turcos. Al mismo tiempo, Camilo era un empedernido jugador, razón por la cual nunca tenía dinero. Debido a una enfermedad de la que no sanó completamente, tuvo que dejar el servicio militar. En esta época sobrevivía como ayudante en todo tipo de labores. Durante muchos años, San Camilo de Lely luchó en contra de su compulsión por el juego. En Manfredonia, trabajó en la construcción de un convento capuchino, donde pretendía ingresar como seglar, pero a causa de su nefando vicio fue rechazado. San Camilo regresó entonces a Roma, donde se desempeñó como enfermero, para la atención de enfermos incurables. Ahí conoció a San Felipe Neri, bajo cuya tutela estudió teología y se ordenó sacerdote en el año 1584. Asimismo, abandonó por completo el vicio del juego. Decidido a reformar la atención a los enfermos en toda Italia, y siguiendo el modelo de San Juan de Dios en España, fundó la Comunidad de Siervos de los Enfermos, la cual fue confirmada por el Papa Sisto V en el año 1586, y en el año 1591, elevada a la categoría de Orden con plenos privilegios por el Papa Gregorio XIV. Los padres Camilos operan en la actualidad en 27 países de los cinco continentes. Su orden se distingue por la cruz roja que sus integrantes ostentan sobre el pecho, pero sobre todo por su concentrada dedicación al cuidado de enfermos graves y desahuciados. Nuestro santo de este día fue canonizado en el año 1746 por el Papa Benedicto XIV. Es el santo patrono de los enfermos y moribundos, de enfermeras y enfermeros, y de los hospitales. San Camilo de Lelis nos enseña el valor de abandonar los vicios en favor del servicio a los demás. Señor, Dios de todo consuelo, Padre rico en misericordia, Tú eres amor, Tú conoces nuestras necesidades y estás presente en nuestros sufrimientos. Tú elegiste a San Camilo para servir a los enfermos y enseñar a los demás el modo de servirlos. Te pedimos por su intercesión el don de la caridad que ilumina, fortalece y lleva nuestra vida a su plenitud para amarte en nuestros sufrimientos y servirte con amor en nuestros hermanos y enfermos. Amén. Hoy también la iglesia nos recuerda a Santa Tuscana, viuda, San Vicente, Madelgario, monje, San Francisco Solano, presbítero franciscano, Beato Gaspar de Bono, sacerdote. San Camilo de Lelis teóste. ¡Gracias!